Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo y tenemos a doña Arancha Cabello puñándole musiquita de fondo con el teléfono. Buenas noches. Estaba quitando la musiquita y me ha salido la musiquita. Justo lo contrario de lo que quería hacer. Ya lo he quitado. Era un villancico. Estaba permitido. Buenas noches. Pues nada aquí. Encantadísima de estar aquí. Muy verde. Muy box. Hoy tocaba verde box. Bueno no es el verde box pero casi. También con nosotros está nuestra querida Ana Ruiz. Buenas noches. Buenas noches. Un placer tener aquí con nosotros. Igualmente gracias por la invitación. Y vamos a continuar amigos. Vamos a continuar con esta noticia que dice que Podemos rompió con su mar ante directamente el ninguneo de Yolanda Díaz a la señora Belarra. Así rompió con su mar. Pero claro ahora qué es lo que está pasando. ¿Puede ser Podemos el partido que directamente rompa en dos a Pedro Sánchez? ¿Puede ser esa mosca que directamente ponga contra las cuerdas Sánchez? Lo cierto es que al señor Sánchez cada día se le pone todo más complicado. Porque antes tenía que negociar con su mar. Ahora tiene que negociar con otro partido que es Podemos. Que por cierto ha dicho que no va a aprobar la amnistía. Ojo que esto es muy importante. Son cinco votos que junto al de Coalición Canaria se quedaría a Pedro Sánchez. Solo le sobraría un voto para el tema de la amnistía. Y ojo que abstenerse cualquier diputado del Partido Socialista no sería transfuismo. Directamente sería actuar en conciencia. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido David Ortega. Buenas noches don David. ¿Cómo está usted? Don Jesús Ángel. Muy buenas noches. Encantado de estar con ustedes. Muy buenas noches. Se pone muy interesante la salida, la ruptura de la coalición de sumar. La actitud de Podemos ante la amnistía. Diciendo que no va a votar ninguna amnistía que afecte o que beneficie a actos de corrupción. Y si a esto le sumamos Coalición Canaria, Sánchez se quedaría a un solo voto en el Congreso de Diputados para poder transmitir o aprobar la amnistía. Bueno, vamos a ver los resultados. Desde luego las relaciones entre sumar y Podemos evidentemente no son buenas. Eso está claro. Y en política, don Jesús, ya sabes que a veces mueven más los odios que los amores. Y el tema está calentito. Vamos a ver cómo evoluciona. Pero desde luego yo creo que mantener todos esos acuerdos que tiene que hacer Pedro Sánchez parece complicado. Vamos a ver cómo va evolucionando. ¿Puede ser este caso Podemos, esa bomba de relojería que rompa el gobierno Frankistin? Pues podría ser. Por poder ser, tienen esa fuerza y tienen esa capacidad. Lo que pasa es que también, don Jesús, es difícil luego de cara a sus votantes poder argumentar un cierto beneficio al Partido Popular. Yo creo que a todos estos partidos, más que unirles sus afinidades ideológicas, y que son muy complicadas entre todos ellos, entre Junts, PNV, Esquerra, Podemos, Sumar, PSOE. Y yo creo que lo que les une a todos es un cierto odio, así, entre comillas, podríamos decir político, al Partido Popular. Y vamos a ver cómo evoluciona. Hombre, yo desde luego que, como saben todos los telespectadores del Instituto TV, estoy en contra de la amnistía. Creo que sería muy bueno, sería muy bueno para España y para la democracia y para el Estado de Derecho que esta ley no saliera. ¿Va a hacer eso Podemos? No lo sé. No sé cómo evolucionará todo esto. Le voy a hacer una última pregunta. Mañana ha habido un recurso ante el Tribunal Constitucional para que directamente suspenda el Pleno de mañana. Pues el argumento era el famoso Pleno del Parlamento catalán de 2017 y el Tribunal Constitucional en ese momento consideró que la ejecución del acuerdo impugnado produciría un perjuicio de imposible o muy difícil reparación. En este caso, habiendo ya una sentencia privia, el Tribunal Constitucional, usted que es catedrático de Derecho Constitucional, ¿podría hacer una resolución que fuera en contra de lo que se dijo en su momento? Yo creo que veo prácticamente imposible que el Pleno de mañana se pueda suspender, don Jesús. Prácticamente imposible. Además, yo creo que no hay motivos para ello. Una cosa es todo lo que ocurrió en el 2017 en Cataluña y otra cosa es el Parlamento español. Yo no lo veo, no lo veo por ningún lado. No lo veo por ningún lado. Suspender un Pleno del Parlamento español es un hecho de una gravedad y de unas consecuencias gravísimas. Yo no lo veo. No estoy del caso a fondo, no lo conozco a fondo, no conozco todas las perspectivas. Me estoy precipitando a la hora de dar mi opinión, lo cual no me gusta. Pero viendo la consecuencia del hecho, yo no lo veo casi al 100%, don Jesús. No creo que se suspenda un Pleno del Parlamento español, del Congreso de los Diputados. Lo veo prácticamente imposible. Pues, don David Ortega, catedrático de Derecho Constitucional, muchísimas gracias por estar aquí en el Mundo del Rojo y, como siempre, reciba un gran abrazo. Don Jesús, encantado de estar con ustedes, como siempre. Un abrazo grande y buenas noches. Buenas noches. Doña Ana, bueno, lógicamente vemos una ruptura en la izquierda que nadie se imaginaba que se fuera a romper por el lado de su mar. Es un órdago directamente del señor Iglesias, a Pedro Sánchez y, sobre todo, a Yolanda Díaz. ¿Hasta qué punto puede llevar el señor Iglesias este órdago? ¿Hasta dónde podemos ver, incluso poner en compromiso, el gobierno franquista? Yo creo que tiene poco margen, realmente, porque, primero, aunque se vayan al grupo miso esos cinco diputados, que me cuesta entender que no quieran tener ningún tipo de financiación, que es la que tendría a sumar, y ellos lo perderían como grupo. Y, aparte, tampoco se entendería si votan en contra de la amnistía, que parece un órdago. Son elecciones en Cataluña en breve, y hay unas europeas que también, y hay un grupo en Cataluña que son los Comuns, y los Comuns creo que tenía más vinculación con Podemos que con lo que era, o es, o recientemente con Sumar, era en común Pudem. Entonces, realmente, creo que es un órdago. Entiendo ese enfado, totalmente. No sé por qué Yolanda Díaz, si ha negociado con el resto de grupos grandes, o sea, que son, vamos, pequeños grupos políticos, son once, en total, no tienen ningún problema en darles portavocías a cada uno de ellos, y a Podemos ha ido a matarlo totalmente, pero es generar un problema que era totalmente innecesario. Entonces, no sé por qué se dan ese tipo de tiros en los pies cuando ya estás generando una crisis, un problema, ruido interno, que no beneficia ni siquiera a Sumar. Si podían haber acabado, al final, cuando se estás construyendo un grupo político nuevo, fuerte, ya tienes justamente todos los políticos que hoy han sido los dos, el que era candidato para la Alcaldía de Madrid, el que se ha bajado de Podemos. Cada semana tenemos un goteo de nuevas bajas de Podemos. O sea, ¿qué necesidad tienes de generar un ruido interno, externo, y luego un problema para la coalición y para la negociación? Y aparte es que no lo van a entender ya sus electores, por lo poco que le quedaban ahora que digan que no, no lo entiendo. Yo creo que los temas personales influyen. Es que, ¿quién puso a Yolanda Díaz? Pues la puso Pablo Iglesias. Confió en ella. ¿Qué ha ocurrido? Pues que la ha traicionado. La ha traicionado vilmente. Porque ella en cuanto ha sido tocada por el dedo divino del señor Pedro Sánchez, pues lo que ha hecho ha sido decir todo para mí, todo para mí. Porque sumar, hay que entender que sumar es un satélite del PSOE. Algo que no ha entendido el PP, no porque Vox sea un satélite del PP, que no lo es, es evidente que no lo es. Pero a la hora de tener que optimizar el voto necesitaba sumar. Y entonces un producto que ha sido creado por Pedro Sánchez y que ha sido creado del original que era Podemos, es la señora Yolanda Díaz. Y lo que ha hecho Pedro Sánchez es crear ese subproducto para optimizar el voto y conseguirse, seguir siendo el presidente del gobierno. En esa dinámica, luego pensar que qué va a hacer Podemos. Pues aparte patalear y sí, ser una mosca que va a estar ahí haciendo de las suyas, pero nada más. Porque les une algo muy importante, que es el cobrar. Y es así de triste y así de duro. Y yo lo veo, por ejemplo, en el ayuntamiento, lo veo en los ámbitos en los que me muevo dentro de la política. Lo de cobrar es fundamental. ¿Por qué se han ido al grupo mixto? Porque van a cobrar más, porque van a tener más visibilidad. Es una cuestión de optimización. Pero llegado el momento... Van a cobrar menos, Arantxa. Llegado el momento... No, porque se lo quedaba el grupo político. Ellos tienen la autonomía, ellos van a cobrar más, ellos se van a poder organizar, van a tener más visibilidad. Lo han estudiado todo. Pero que llegado el momento, que si van a votar o no la ley de amnistía, ojalá no la votaran. Yo estaría encantadísima de que fueran coherentes y que si realmente les interesa la democracia, hicieran lo que tienen que hacer, que es votar en contra. Porque estamos hablando de la extrema derecha. Pero sinceramente creo que al final lo que va a ocurrir es que van a votar todos juntitos la ley de amnistía para mantenerse en el poder. Pues aprovechando que tenemos aquí a don Aña Arantxa Cabello y que viene vestida de verde, de verde, Vox, o casi Vox, pues vamos a ver cómo se pone al ver este vídeo que dice que Benjamín Prado directamente ha incendiado la sexta con sus ataques y críticas a Vox. Atención, equipara a Vox al señor Puigdemont. Veadlo. La perspectiva era la siguiente. O Puigdemont o Vox. Y esto está clarísimo. Era Puigdemont o Vox, porque quien iba a gobernar con el Partido Popular era Vox. Puigdemont no ha matado a nadie. No nos gusta lo que ha hecho. Estamos de acuerdo en que ha cometido delitos. No soy de los que piensa que no ha hecho nada. Pero no ha matado a nadie. Algunas de las políticas que propone y que impone Vox sí matan a la gente. Pues ahí tenemos a ese sacamantecas, amigos, directamente. No sé qué política de Vox mata a la gente. Yo sé que los que matan a la gente son los socios de Pedro Sánchez que directamente daban los tiros en la nuca. Los socios, esos que aplaudían los asesinatos de la ETA. Eso sí matan. O, por ejemplo, los que mataban a la gente eran esos comunistas que mataban a 150 millones de personas. Que a lo mejor eso sí le gusta. Pero vamos, comparar a un tío que ha dado un golpe de Estado con un partido que le puede gustar o no, amigos. Le puede gustar o no. Pero es un partido que se ajusta a la legalidad vigente. Que defiende la Constitución y la nación española, señora Cabello. Pues es que estamos en esta dinámica. O sea, nosotros que defendemos la Constitución, la vida, el cumplimiento de la ley. Que las cosas y que los ciudadanos, mejor dicho, tengamos las mismas oportunidades. Todo eso resulta que ahora mismo se ha convertido en esto. Pues una crítica feroz de alguien que se comporta y con unas declaraciones que yo puedo calificar de absolutamente miserables. O sea, yo creo que levantarse por las mañanas, ir a trabajar y decir estas cosas, pues bueno, pues dice mucho de cuál es la calidad personal de este señor. Es que no lo quiero ni nombrar. Y sobre todo por una razón que lo ha dicho aquí ya Jesús. Y es que, ¿con quiénes están gobernando? Con los heredores de ETA. Es que está Otegi ahí. Otegi, que ha sido condenado. Pero es que están los acusados de terrorismo, de tsunami democrático y de los CDR. Esos son. Esos sí son los que generan muertos. Y tengo que recordar una cosa bastante significativa, sobre todo para los de Vox. ¿Quién cierra nuestras listas? José Ortega Lara. Del que se ha dicho en algunas ocasiones, algunas personas muy cercanas al gobierno, que tenía que volver al Zulo. Esa es la categoría de los gobernantes que tenemos ahora mismo en España. Pero que, por mucho que digan, nosotros vamos a seguir exactamente igual. Defendiendo la vida, la democracia, la igualdad de los españoles. Defendiendo todo aquello que nos une dentro de un gran país que es España. Que rabiarán, que yo sé que les sienta muy mal. Que ya sabemos de lo que va esto. Y desde luego que nosotros no nos vamos a rendir. Digan lo que digan y hagan lo que hagan. Doña Ana, ¿cree que las políticas de Vox, o lo que dice Vox, mata a la gente, como dice este sacamanteca? No mata a la gente. Obviamente no, porque el papel que tienen ahora institucional tampoco es tan relevante. En Castilla y León tiene un vicepresidente que únicamente es prácticamente testimonial y no tiene un presupuesto ni tiene absolutamente nada para poder gestionar. Lo que sí hacen es que intentan de alguna manera condicionar las políticas y lo que hacen es muchísimo ruido. Obviamente a mí sí que me preocupa dentro de esas, cuando se pronuncian y continuamente niegan el pluralismo político y el pluralismo político es la base de la democracia. Pues hombre, me hace cuestionar si realmente son tan constitucionales como ellos se suelen autodenominar. O sea, realmente negar, intentar... Un momento, ¿por qué dices que negamos el pluralismo político? Porque yo no he escuchado a ningún otro partido político negar el pluralismo político como lo hacen. ¿Dónde hemos negado a nosotros? Ilegalizar, cuando no nos gusta un partido político, lo que sale es la ilegalización del partido político. No, 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 no. Mira, ¿tú conoces la ley de los partidos políticos? Sí, la conozco. Vale, pues hay una ley de los partidos políticos que dice que aquellos partidos políticos que tengan terroristas en sus listas, terroristas, o sea, no un supuesto terrorista, terroristas condenados, que se pueden ilegalizar. Se ha activado esa ley. El uso de la violencia está dentro de la ley de partidos políticos. Que están ahora mismo incumpliendo como tantas cosas que se incumplen en España. Pero es que ni siquiera se cumplen las leyes. O sea, ¿cuántos terroristas ha llevado el Bildu en sus listas? Arantxa. ¿Cuántos terroristas? Es que, de verdad, que eso no lo voy a consentir. No lo voy a consentir. Constitucionalistas si defendemos la democracia. Cuando estamos en un estado de derecho, Arantxa, cuando una persona, Arantxa, cuando una persona cumple su condena, vuelve, se restablecen sus derechos políticos, se restablecen sus derechos políticos. Tú léete, tú léete la ley. ¿Qué es amoral que esté? Léete la ley. Léetela tú. Yo me la he leído. Claro que me la he leído. Obviamente, cuando una persona está en la cárcel, no tiene derechos políticos. Cuando vuelve a salir y ya ha cumplido con su condena, se restablecen los derechos políticos. Por eso hay una ley que dice que aquellos partidos que tengan dentro de su nombre, eso es una interpretación que estás haciendo, Ana. No, no, oye, léetelo. Una persona, cuando vuelve otra vez a la sociedad, vuelve a tener sus derechos. Bueno, que a ti te parece muy bien. Arantxa, de verdad, estás siendo... ¿No me dejas hablar? Vengo muy rápido ya. Una vez que vuelve otra vez y sus derechos como ciudadanos se restablecen, que nos parezca moral o poco ético, eso es otra cosa. Pero lo que no puedes decir es que no pueden estar dentro de... que se restablezcan sus derechos políticos, tanto en el sufragio activo como en el sufragio pasivo. Es que esa es la ley y esos son los derechos constitucionales. Pero lo que no puede ser es que Vox, cuando no le interesa un partido político, es hay que legalizarlo. Eso no puede ser. A ver, que está aquí tomando aire el señor Paz, que va a responder a la señora Paz. Decirle, Ana, que muchas veces hay muchas condenas en donde la pena privativa de libertad es un tiempo y un tiempo mayor la pena de sufragio pasivo. Eso existe muchas veces y supongo que en caso de terrorismo debe ser así, porque mayor delito no lo contemplo. Me temo muy mucho que sí. Pero vamos a este personaje, Benjamín Prado, que es muy mal novelista y un proyecto de poeta que alguna vez hace algún verso que no está mal. Creo que las declaraciones, que es por lo que estamos aquí para hablar de esto, de este personaje, de este escritor, han sido bastante desafortunadas. Evidentemente no hay que aclarar que las políticas de Vox no matan a nadie. Nadie podrá decir tal cosa, que eso es lo que ha dicho. Podemos recurrir de una manera muy fácil, porque es verdad que hay socios y de varios partidos que han tenido una relación directa con el asesinato, con el secuestro. Porque no es la mente Bildu, que tiene en sus filas gente condenada por terrorismo. No es que sea un chascarrillo que tal o cual personaje de Bildu ha coqueteado con el terrorismo. Es que están condenados por terrorismo. Quizá, y quizá, muchos personajes, muchos representantes de Bildu han sido condenados por terrorismo. Es auténticamente repugnante, porque además la motivación por la que lo hicieron es por su odio. El jefe... Es auténticamente repugnante y que si de mí hubiera dependido, lo que pasa es que no depende de mí, hubieran sido ejecutados. Pero sea como fuere, hay otros partidos que también han tenido terroristas en sus filas. Porque obviamos a ese grupo de chicos tan maravillosos que eran Terrayure, por ejemplo, que también eran terroristas. Y como de terroristas va la cosa, tienen la poca vergüenza de señalar a un partido, que yo no seré poco sospechoso. No soy de Vox, no he votado en mi vida a Vox, no vota nadie. Y es un partido ante el que vale todo. Vale tildarle de ultra lo que sea, vale tildarle explícitamente que sus políticas matan a gente. Pues se puede decir cualquier cosa. O sea, se puede cometer esa atrocidad democrática que es el cinturón sanitario de rodearle y de ningunearle cuando es un partido plenamente constitucional, lógicamente. Y por eso está... ¿No es constitucional? A mí una persona que nega los derechos del otro... No, no niega a nadie. Mira, te voy a decir, mira, Vox es un partido... De religión, me parece que ella vulnera la constitución. No dice, no dice absolutamente... No dice eso absolutamente... Españoles con otra religión no son españoles. No ha dicho eso nunca. Mira, te voy a contar unas cosas... Es más, es un líder, dice que hay que colgar al presidente del gobierno en Argentina. No, no ha dicho eso. ¿Qué tal? No ha dicho eso, pero voy a terminar. Bueno, sí, sí lo ha dicho. Si me dejáis, voy a terminar. Es un partido que, por ejemplo, en cuestiones económicas es liberal. Un partido que, en torno a la inmigración, lo único que quiere acabar es con la inmigración ilegal. Un partido que se declara abiertamente y fervorosamente monárquico y defensor del texto... ¿No es un político anárquico cuando sus élites atacan al jefe del Estado? Precisamente por todo eso que estoy relatando no soy de Vox. O sea, no es que lo esté defendiendo, porque yo soy todo lo contrario. Pero en cualquier caso, eso es como se define Vox. Están todo el día con el rey en la boca, la constitución y este tipo de cosas. En fin, llamar a este partido ultraderechista, ya fascista, es un auténtico delirio. Se lo declaran ellos mismos. Producto de la ingesta rápida de tres botellas de anís del mono. Porque el parecido que tiene Vox con el fascismo es como yo con Robert Redford, aproximadamente. Bueno, lo reivindican muy bien. Es decir, contra Vox vale absolutamente todo y se pueden decir este tipo de tonterías como las que ha dicho Benjamín Prado. Pues para no reivindicarlo lo hacen estupendamente, de verdad. Ahora, voy a decir una cosa. Ni fascistas, ni totalitarios. Aquí los que están demostrando un totalitarismo y un desprecio absoluto por la democracia es toda la izquierda que se ha unido con la ultraderecha, que es además supremacista, que tenemos que entender que con los que ha pactado el señor Pedro Sánchez se agregan a la gente y además se creen superiores por el hecho de tener una raza, según ellos, superior. Y los del PNV, eso sí son ultraderecha. Nosotros, ¿sabes qué somos? Somos la gente que abre el negocio. Sí, claro. La gente que va a trabajar. Espera, que el resto de los españoles no. Somos la sociedad civil harta de que nos roben, de que nos ningunen, de que las normas están para unos y para otros no, del saqueo permanente que se hace con los recursos públicos. ¿Y qué pasa? Que eso molesta mucho, porque eso es antisistema. Porque la izquierda, la izquierda que ha hecho ha sido fagocitar la democracia junto con el PP. Y mira, te voy a decir, nada de lo que dices es cierto. Y yo creo que por una cuestión simplemente de moral, intelectual, yo creo que lo debería retirar, Ana. ¿El qué? ¿Retirar el qué? Retirar lo que has dicho de Vox, porque Vox no es eso y yo sí soy de Vox. ¿Y es lo que pienso? ¿Cómo voy a retirar lo que pienso con vuestras propias declaraciones? ¿Pero qué dices, Ana? Cuando negáis los derechos por razón de sexo, por razón de... Pero que vamos a segregar nosotros y lo que queremos es la igualdad. Nosotros queremos la igualdad de todos. Mira, te voy a contar una cosa del Ayuntamiento de Madrid dolorosísima. Porque yo esto de la política me lo he tomado muy en serio. Y cuando trabajo lo hago intentando trabajar por los ciudadanos. Y me da igual que me voten a mí o a otro. Es que me da igual. O sea, yo hago las cosas porque me las creo. Pero no sé si sabes que en el Ayuntamiento de Madrid tenemos un servicio especializado para víctimas de violencia sexual. Donde están excluidos los niños varones. Porque los niños varones no tienen ningún derecho. Yo me he pegado... Dime la legislación que diga, palabra, búscalo, búscalo, donde diga que es solo niñas o mujeres. Yo hay una cosa que llevo muy mal y es que sin conocer el tema, yo te lo puedo enseñar cuando quieras. No, me gustaría que lo dejaras aquí dentro del contrato. Yo tengo el contrato donde están excluidos los niños. No es cierto. Los varones están excluidos de ese contrato de... Pero bueno, Ana, por favor, si es que tú no sabes de lo que estoy hablando. Es que no me puedes acusar a mí de mentirosa aquí, delante de todo el mundo. No te estoy acusando mentirosa, pero estás hablando de la verdad. Vamos a ver, me están diciendo que es mentira. Es que no hay ninguna legislación, primero... Señor moderador, le quiero decir a los telespectadores que ese contrato lo tengo. Lo he sacado, lo he estudiado, lo he llevado al pleno. He intentado que incluyan a los niños y no he podido incluir a los niños durante todo el mandato. ¿Quién ha sido el que ha hecho ese contrato? Lo he hecho el PP. Y me siento fatal, fatal porque noto la discriminación que se tiene con los niños, con los niños varones. Y lo llevo muy mal porque yo esto de la política me lo creo. Arantxa, que negáis la violencia con las mujeres, con las niñas... ¿Qué vamos a negar la violencia con las mujeres? Eso no es verdad. Pero si os quedáis solos en la pancarta del ayuntamiento. A ver si tenemos un debate en la sociología. El resto de los grupos, con una pancarta y vosotros en otra esquina. Vamos a continuar, amigos. Y vamos a continuar con... Eso es mentira. Es una noticia que directamente habla de que el ministerio de Mónica García recomienda... Atención a esta noticia. El ministerio de Mónica García recomienda tener un camello de confianza que conozca la droga que vende. Señor Paz, ¿qué opina usted de esta aberración? De verdad que si esta noticia requiere más de un minuto es un auténtico delirio. Estamos viviendo unos tiempos en donde el legislador, por una parte, le das el canuto y el rotulador y no te hace la O. Porque la preparación de gran parte de los ministros, y ya viene de lejos, es de auténticas acémilas. Es similar a auténticas acémilas. Y las propuestas de ley de este tipo son auténticos delirios. Y volvemos a la botella de Aní del Mono. Esta gente que desayuna, esta gente que infancia ha tenido. Esta gente, ¿en qué mundo vive? Porque a mí me da muchas veces la impresión de que viven en una realidad paralela y que de vez en cuando nos cruzamos. Porque esas declaraciones son enteramente inadmisibles. Un auténtico delirio. Pues amigos, vamos a continuar y nos vamos a Argentina. Directamente, Miley ha sido ya proclamado presidente de la República de Argentina. ¿Era Miley o directamente la ruina absoluta? Esa es la realidad. Porque cuatro años más del marxismo peronista, amigos, hubiera supuesto que directamente, pues si hay un 50% de pobreza en Argentina, pues se hubieran ido al 99,9% como en Venezuela o como en Cuba. Pues aquí hemos visto directamente que Miley ha sido capaz en un primer discurso de contar las 10 verdades incómodas que lanzó Miley en su primer discurso a los argentinos. Ahí se lo pone la noticia. En breve va a entrar a don Roberto Centeno para contárnoslas. Pero teniendo aquí a doña Lancha Cabello, fue su presidente directamente a ver al acto de vestidura del señor Miley. Solo fue su majestad el rey ante un partido, ante un país hermano como es Argentina. Y el gobierno no mandó a ningún representante. En un acto sectario, cuando hemos visto, por ejemplo, en dictaduras bolivarianas que, bueno, solo falta llevar el botijo del dictador de turno, el ministro de Exteriores Español. Efectivamente. Es que, como los que gobiernan ahora mismo, el señor Pedro Sánchez y su banda, como decía el señor Rivera, creen mucho en la democracia, pues entonces no aceptan los resultados de Argentina. Y por eso no van a ver a Miley, no le han felicitado y, bueno, pues le consideran, pues no sé cómo decía la señora Ruiz, pues le considerarán fascista o cualquier barbaridad, poco demócrata. Porque cuando no ganan ellos, resulta que es que no existe democracia. Bueno, yo creo que Miley ha hecho una cosa poderosísima que parecía mentira en Argentina. Es ganar las elecciones diciendo la verdad. Porque nos hemos acostumbrado a la mentira. Y entonces todo el mundo dice lo que quiere oír el votante, el votante se contenta así como 10 minutos hasta que vota y luego queda todo en agua de borrajas. Miley les ha contado a los argentinos, no solamente en el discurso de investidura, sino también en las entrevistas posteriores a cuando ganó las elecciones, con el mayor porcentaje además de toda la vida de la democracia, creo, argentina. Y les ha dicho lo difícil que va a ser. Les ha dicho que no va a dejar a aquellos que los tienen que proteger, pero que el ajuste va a ser muy duro y que les va a quitar todas las prebendas a los políticos. Que no les va a dejar robar del presupuesto. Porque hay que reconocer que Argentina ha sido saqueada durante décadas. Algo que también está pasando en España, que también hay que decirlo. Pero yo creo que lo más poderoso de Miley ha sido la verdad. Decirle a los argentinos la verdad, que están sumidos en la pobreza porque les están robando. Y que sí que se pueden hacer cosas. ¿Usted cree que el peronismo, relacionado mucho de ellos con narcodictaduras como Venezuela, con el crimen internacional, con el cártel de Puebla, va a permitir a Miley hacer todos los cambios necesarios para que el país haga la pobreza? Hombre, yo no confío nada en el cártel de Puebla, bueno, grupo de Puebla. Porque ya sabemos a lo que se dedican. Pero también confío en que Miley está haciendo cosas interesantes. Se ha ido a Estados Unidos porque sabe perfectamente que por sí mismo no puede salir de esta. Porque tiene muchísima deuda, porque tiene una hiperinflación ahí, como él dice, plantada. Porque se han gastado todo el dinero que no tenían, porque le han dado la máquina del dinero y eso genera inflación. Y parece mentira que Miley, siendo economista y diciendo las cosas que ha dicho, que se las ha explicado a los argentinos cuando la mayoría de los políticos consideran que es que los votantes son tontos. Pues no, Miley ha apostado, por decir la verdad, por explicarles cómo funciona la economía una y otra vez, una y otra vez. Y al final han confiado en él. Yo creo que Argentina va a tener una gran oportunidad y el plan que ha planteado Miley es a largo plazo. Dice que se necesitan más de 30 o 40 años para conseguirlo, pero es que no podían seguir como estaban. Y yo creo que Miley va a ser esa esperanza que al final va a conseguir hacer lo que tiene que hacer. Porque además tiene algo muy importante, que es la decisión y los conocimientos. No es un político al uso que dice cuatro cosas, sino que es un político con muchísima formación, en este caso económica. Pues amigos, Miley en su discurso lo dejó muy claro. Vamos a ver el vídeo. Lo dejó muy claro. No hay alternativa, no hay plata. Escúchalo. Nos debería sorprender que el populismo nos esté dejando 45% de pobres y 10% de indigentes. Luego de dicho cuadro de situación, que a todas luces parece irremontable, debe quedar claro que no hay alternativa posible al ajuste. Tampoco hay lugar a la discusión entre shock y el gradualismo. En primer lugar, porque desde el punto de vista empírico, todos los programas gradualistas terminaron mal. Mientras que todos los programas de shock, salvo el de 1959, fueron exitosos. En segundo lugar, porque desde el punto de vista teórico, si un país carece de reputación, como lamentablemente es el caso de Argentina, los empresarios no invertirán hasta que vean el ajuste fiscal, haciendo que el mismo sea recesivo. En tercer lugar, y no por ello menos importante, para hacer gradualismo, es necesario que haya financiamiento. Y lamentablemente, tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Pues amigos, no hay plata. Don Roberto Centeno, buenas noches. Muy buenas noches. Don Roberto, ¿cuáles son las medidas que tiene que tomar mi ley para poner a Argentina en una situación mejor, no tan precaria y de ruina que tiene actualmente? Bueno, vamos a ver. Yo creo que las ha explicado una detrás de otra y ha explicado también por qué se ha llegado a esta situación. El problema está en que, para entenderlas, él ha dado una serie de cifras que no son comparables exactamente con las cifras de España. Por ejemplo, él acaba de decir la última frase que le he escuchado. Dice, el problema es que no hay plata. Bien, en España tampoco hay plata, porque nos tenemos que endeudar cada año en unos 80 o 90 mil millones de euros. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la gran diferencia entre Argentina y España? Pues está que hay un banco que se llama, en el caso nuestro, el Banco Central Europeo, y que nos presta el dinero sin control alguno y que está llevando a la ruina a las futuras generaciones de españoles durante los próximos 60 o 70 años. Luego, él señala una cosa que también es cierta para España. En España, dice, Miley ha dicho, ningún gobierno de Argentina, naturalmente, ha recibido una herencia peor a la que nosotros recibimos. Bueno, esto es mutatis mutandis, es exactamente igual que lo que ocurre en España. Es decir, ningún gobierno en España ha recibido o recibiría una herencia peor que la que nosotros recibiríamos si mañana cambiara el gobierno. Es decir, si el 1 de enero dejara de gobernar el sátrapa guerra civilista y traidor y amigo de terroristas de Sánchez, ¿qué pasaría? Pues que ningún gobierno de España, ni siquiera el que inmediatamente después de la guerra civil, tendría una herencia peor. ¿Por qué? Pues porque España es el país de la OCDE, el país de los 40 países más desarrollados que monitoriza la OCDE, es el que ha realizado en los últimos cinco años la peor gestión económica de Occidente. Es el que más ha empobrecido a las familias, el que mayor déficit tiene, que si lo comparamos con el que ha mostrado en sus propias cifras Millet, pues son muy parecidos. Otra de las cosas es que, bueno, él dice, él habla de porcentajes de pobreza, de porcentajes de paro verdaderamente tremendos, pero es que en España sucede tres cuartas de lo mismo. Es que tenemos el mayor índice de pobreza infantil de Occidente. Es que tenemos el 50% de las familias no llega a fin de mes. Y luego la deuda, como he dicho antes, está sostenida toda por el BCE, y por lo tanto, si hay plata, pero mejor dicho, lo que sí hay es deuda, eso supone la ruina de las generaciones futuras de españoles. ¿Qué es una de las cosas que va a hacer? Bueno, primero, un drástico, drástico recorte del gasto público, que en España sería del despilfarro público. En España el sistema autonómico, señoras y señores, despilfarra anualmente 100.000 millones de euros. Tenemos un sistema verdaderamente terrorífico con el sistema de las autonomías. Bien, él lo que ha dicho que eso lo va a cortar de raíz. Para empezar, ha reducido a la mitad, de 18 a 8, el número de ministros. Porque ha dicho que solo cojo aquellos ministerios que son imprescindibles. Bueno, ¿y qué ha hecho aquí el sátrapa guerra civilista y amigo de terroristas de Sánchez? Bueno, lo ha incrementado. Lo ha incrementado. Y si vamos al número de subsecretarios, etc., es que son ya más de mil. Y, por lo tanto, está siguiendo España, está siguiendo un camino que es justo el contrario a el que dice que va a seguir mi ley. Que en este caso concreto es recorte drástico del gasto público, del despilfarro público. Y luego nosotros… Es decir, lo que les estoy tratando de decir, señoras y señores, si no fuera porque el tema se está ocultando con el Banco Central Europeo, que da a este gobierno de forajidos, de criminales, de traidores, todo el dinero que pide sin ningún tipo de control, España estaría en una situación igual que Argentina. Con una diferencia. Que Argentina tiene muchos más recursos naturales de los que tiene España. Argentina tiene petróleo, Argentina tiene gas, Argentina tiene una agricultura impresionante. Es decir, que ellos tienen más riqueza de la que tenemos nosotros. Pues se lo queda bastante claro, si no fuera don Roberto, lo dices tú muy bien, si no fuera por el Banco Central Europeo, España entraría en default directamente. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por esa excelente explicación que nos ha dado a todos nosotros y que nos ha aclarado mucho la situación entre España y Argentina. Un fuerte abrazo, como siempre. Otro para vosotros. Señor Paz, lo dice abiertamente el señor Centeno, si no fuera por el Banco Central Europeo, por la cantidad de deuda que está haciendo, está dando dinero que está dando a España, en menos de cuatro años 500.000 millones más de euros, con un déficit disparado, con más de 100.000 millones de euros todos los años que tenemos que gastar de más, España estaría directamente en default, como pasó con Zapatero en su momento en el 2010, que le obligaba tanto China como Estados Unidos como Europa a hacer recortes porque España entraba en bancarrota. El señor Centeno es muy vehemente en su exposición, pero no deja de ser cierto lo que ha dicho, aunque sea de manera vehemente. ¿Cómo es posible que España no hace tanto? Yo ya vivía, éramos entre la séptima y la novena potencia industrial del mundo y ahora estamos en esa situación económica que estamos. ¿Cómo se ha desmantelado toda la... decía que Argentina, y dice bien, que es mucho más rica de manera natural, pero nosotros teníamos... por recursos naturales, pero nosotros éramos entre la séptima y la novena potencia. ¿Dónde está aquella industria? ¿Se desmanteló? Y a lo que hay que preguntarse es, ¿por qué se desmanteló todo aquello? ¿Había algún plan por que fuéramos y estuviéramos en la situación en la que estamos en detrimento de ser la séptima y novena potencia del mundo? Yo creo que se contesta solo a la cosa, claro que sí. Y al final, con esta explicación, con la que ha dado Centeno, habrá que llegar a la conclusión escalofriante de que no somos soberanos. Todo responde a diferentes políticas económicas. Se decidió en la crisis del 2010 los ajustes, cosa que no ayudó a la economía europea. Y cuando ha llegado otra crisis, Europa decidió otra política, que es dar dinero para ayudar a todas las economías europeas, no solo a la española, sino al resto de los países de los que forma la Unión Europea, incluidas Alemania y Francia. Sin eso, difícilmente hubiésemos salido de la crisis. Y lo mismo que en los periodos de posguerra. Son decisiones políticas y económicas. Y depende de la ideología que en ese momento esté en vigor. En este caso, pues el señor Milley, que viene con la motosierra en un país con una deuda enorme y con una inflación grandísima, pero hay que recordar que no viene limpio. O sea, su equipo viene de otro gobierno, el mismo ministro de Economía, viene del gobierno de Macri, que justamente fue el ministro que una vez que ya habían pagado la deuda con el FMI, Argentina, hacía 12 años que habían pagado toda la deuda, pues el señor Macri con su ministro de Economía, que es el mismo que ha elegido el señor Milley, pidió un crédito de los más grandes, que se ha pedido en América Latina, de más de 45.000 millones. ¿Qué es la deuda que tiene que pagar ahora Argentina? Causa que está abierta en los juzgados de Argentina por ese desvío que luego con unas tasas de interés altísimas y que además se decidieron que fuera el pago anticipado a esos deudores en decremento del pueblo argentino. O sea que difícilmente, no sé cómo va a venir con las mismas políticas que el señor Macri, ¿dónde va a acabar las causas judiciales con todo su equipo? Que el señor Macri y el señor Caputo, los dos, están encausados ahora que están en el poder. Seguramente hará una ley, igual que ha hecho para que su hermana pueda estar en el gobierno, porque había una ley que impidía a familiares estar. Supongo que harán una nueva para que ese juicio no siga adelante. Pero esa deuda viene del gobierno del señor Macri con su mismo ministro de Economía. En un país con tanta gente ya ha avisado que no habrá manifestaciones y que habrá mano duro. ¿Dónde estarán los derechos constitucionales de los argentinos para poder manifestarse? Creo que será algo parecido a los derechos constitucionales que enarbola Vox. A la señora Ruiz le ha traicionado el subconsciente y entonces nos dice que quizás hagan una ley de amnistía para que no juzguen a aquellos supuestos que a lo mejor dice que están entrando en el gobierno de mi ley. Bueno, pues supongo y espero que nunca se les ocurra hacer nada de lo que está haciendo Pedro Sánchez, que es lo más importante para salir adelante. En cuanto a la economía, la economía tiene sus reglas. Entonces, si tú gastas más de lo que tienes, pues al final tienes problemas porque estás endeudando a tus hijos, a tus nietos. Eso es moralmente, eso se llama, eso es moralmente inaceptable. Eso es lo primero. ¿Invertir? Luego, la masa monetaria donde Milley, además es profesor de economía, de teoría monetaria. Esa es la maquinita más importante del mundo y más reconocida del mundo. Y conoce perfectamente cuáles son los mecanismos de la masa monetaria. La inflación se produce porque le das a la maquinita del dinero, se inunda de dinero, el dinero al final ya no soporta lo que son las transacciones y se produce la inflación, incluso la hiperinflación. Él lo conoce perfectamente. Pero vamos a buscar los paralelismos con la economía española. Y lo que ha dicho el señor Paz, que es muy interesante, yo cuando vi el proceso de desindustrialización, yo era muy joven, muy cría de España, pues la verdad es que me chocaba. Pero siempre pensé que quienes estaban tomando las decisiones lo hacían por nuestro bien. Que lo estaban haciendo para beneficio de los españoles y que había algo que se me escapaba, que no lo entendía. Según fui estudiando tampoco lo entendía. Y luego me di cuenta de que es que las decisiones que se han ido tomando en España y también en la Unión Europea no era por el bien de los españoles, sino por el beneficio de unos pocos. Pues vamos a continuar amigos y vamos a hablarles de esta noticia que dice Miley inaugura su presidencia repasando la devastadora herencia de los kirchneres. Dice, nos han arruinado la vida, directamente dice esto. Tenemos al otro lado de Escaía, don José Antonio Vera. Buenas noches, don José Antonio, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús. Usted con su experiencia, una experiencia sobre los países de Hispana América, algunos lo conocen más que otros, pero claro, Argentina, una nación que era la cuarta potencia económica en los años 40 mundial, hemos visto la degradación. ¿Hasta qué punto cuando cae un país en manos de incompetentes y ladrones, pues pueden llegar a destruirlo, no? Bueno, sí, completamente. Es un país, es muy difícil trabajar en Argentina porque está todo tan mediatizado, está todo tan, por ejemplo, en el ámbito laboral, es casi imposible gestionar ningún tipo de empresa porque los sindicatos mandan absolutamente en todo, ¿no? Y claro, durante todo este tiempo, mi ley habla de 100 años, en 100 años pues también ha estado, por ejemplo, Menem, que es uno de sus referentes y que fue un auténtico desastre, ¿no? Y que ahora él ha puesto a muchos ministros que eran ministros de Menem, que no lo hicieron bien y que, bueno, ya veremos ahora. Es como una segunda oportunidad, ojalá le salga bien. No es fácil porque es un país que, efectivamente, tan destruido con tantos gobiernos sucesivos que lo que han hecho ha sido, por una parte, espoliar y, por otra parte, pues gestionar mal, ¿no? Gestionar tan mal como que de lo que se ha tratado es de seguir endeudando al país hasta límites insospechados, tirar del dinero fácil para meternos en la sociedad, en muchas ocasiones pues dando dinero. Ahora, por ejemplo, uno de los problemas que va a tener es el de los planeros, ¿no? Que son toda esta gente que realmente vive de un subsidio, del plan, ¿no? Y que mi ley, que ha dicho que va a recortar el gasto público, no puede ser de otra manera porque si sigue tirando y derrochando el gasto público como hasta ahora, pues al final el país terminará estallando por algún sitio. Ya está prácticamente destruido con esa inflación que supera el 140% y que hace que sea imposible trabajar allí, pero lo tiene muy complicado. La gente que está acostumbrada a vivir del plan, a vivir del subsidio, y son muchos, son muchos millones, vamos a ver ahora cómo reciben a mi ley. Y también los piqueteros, estos que efectivamente son los que hacen imposible que se pueda gestionar prácticamente ninguna empresa. Y hay que tener en cuenta que en Argentina gran parte de las empresas son públicas porque han querido hacerlo todo público, bueno, pues para controlar más, digamos, a la sociedad. Al final ha sido para arruinar más a la sociedad, ¿no? Y bueno, pues hay que esperar que le salga bien por el bien de Argentina, pero yo le tengo que decir que no tengo todas conmigo desde el punto de vista que pueda salirle bien porque las circunstancias son complicadas y él tiene que basarse en Macri y en la gente de Menem. Y Menem no lo hizo bien y trató de dolarizar el país y le salió por la otra parte. Y Macri pues tampoco pudo hacerlo bien, de manera que, en fin, ojalá le salga bien, pero lo tiene difícil, ¿eh? Bueno, usted cree, por ejemplo, que España puede llevar esa deriva de Argentina y la gran diferencia entre Argentina y España es que España tiene una cosa que se llama el Banco Central Europeo que le está dando dinero sin parar y que si en el momento que el Banco Central Europeo le dejara dar dinero a España directamente entraríamos en un default, parecido a lo que se iba a entrar en el año 2010. Bueno, eso es evidente. Si a nosotros el Banco Central Europeo nos deja de dar dinero barato, pues tenemos un problema gordísimo porque nuestra deuda ya es inabarcable, ¿no? Menor que la de Italia y la de Grecia, pero ya en unas situaciones que, en fin, si no es porque nos avala el Banco Central Europeo, nosotros tenemos circunstancias complicadas y, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ahora. En efecto, pues, hombre, el hecho de estar en la Unión Europea hace que las cosas no sean tan fáciles, que se puedan producir con tanta facilidad, pero mayores torres han caído, así que hay que tener mucho cuidado porque la política, el problema es que la política que está haciendo la Unión Europea ya no solamente es perjudicial para países como España e Italia, que se han estado, pues, gastando dinero sin parar durante todo este tiempo y sin límite, sino que además eso se está haciendo como política favorecedora por parte de las instituciones europeas y del Banco Central Europeo para toda Europa. Y eso, eso, cuidado, porque eso tiene muchos peligros. Y ahora mismo más de la mitad de Europa, de la zona de la Eurozona, está ya en recesión y nosotros vamos camino a ello. Y, bueno, y eso es debido en gran medida también a estas políticas anlaxas que se ha dicho, no, después de la pandemia no hay más remedio. Bueno, no hay más remedio. Lo que vemos es que se han repartido fondos por todas partes, muchísimo, muchísimo dinero, que en muchas ocasiones no se sabe dónde ha ido ese dinero a parar. Y tenemos el caso de España, que nos han tenido que llamar la atención en diferentes ocasiones, porque no tenemos las cuentas claras. Y todo esto, si no se hace de una manera ordenada, oiga, tenga usted cuidado, porque la economía es una cosa muy complicada y muy delicada. Y ahí tenemos Estados Unidos. La deuda de Estados Unidos ahora mismo es astronómica, de las mayores del mundo. Y dice, bueno, Estados Unidos nunca puede caer. Bueno, nunca puede caer hasta que un día caiga, ojalá lo veamos, porque podrá ser, si eso ocurre alguna vez, algo ciertamente complicado. Bueno, don José Antonio Vera, como siempre, muchas gracias por estar aquí en El Mundo al Rojo. Y amigos, nos vamos a ir a publicidad, pero ojo, no se vayan, porque vamos a seguir hablando del escándalo de la semana pasada. De ese escándalo, señor Paz, donde el señor de Burgos, el señor Ignacio de Burgos, directamente, pues, dio un auténtico scoop al publicar en sus redes sociales de que había tenido una relación con la reina consorte. Pero, ojo, que ahora salen noticias que hablan de la pelea entre la reina consorte y la reina madre, y también de que otro aristócrata, lo dice este señor de Burgos, otro aristócrata amigo del rey, también habría tenido relaciones, había cohibitado con la reina consorte dentro del matrimonio. ¿Qué opina usted de todo esto? No voy a aportar grandes cosas a esta noticia. Sé lo que podemos saber todos a través de las redes sociales, de los memes que han circulado, pero parece ser que son ciertas, algunas cuestiones que han traslucido a la opinión pública. De serlo, que yo no lo sé, ni soy experto en estas cuestiones, la cuestión es muy grave, puesto que era, como tú dices, dentro del matrimonio, después de la publicidad, ahondaremos en esto y yo espero que Arantxa y Ana me saquen de este atolladero porque yo no estoy muy puesto en el asunto. Pues amigos, nos vamos a publicidad y va a venir con nosotros María José Bot para directamente hablarnos de estos temas. No se vayan, no se vayan, que esto después del libro de Jaime Peña Fiel es una auténtica bomba de relojería. Todo esto después de publicidad, si se van, nadie se lo va a contar. Muy rápido volvemos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Pulseguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Pulseguridad con el mundo al rojo. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus. 30 años de experiencia en nutrición y dietética.